Estaba sola y sin saberlo Sentía amor sin entenderlo Antes de hallarme ante tu voz La de la voz que abarca mares La dulzura y las ciudades Hoy me abarca a mí Bésame tu canción Dulce como el alma de tu voz Afinar, caminar Cuentándome los versos de tus besos En un concierto de silencios Hacerme a orillas de tu guía Hallar la octava maravilla A la vuelta de tu oreja Bésame Bésame Tu canción Tu canción Dulce como el alma de tu voz Afinar Al final De caminar Cantándome los versos de tus besos En un concierto de silencios Si te sientes desolada No quiero que te olvides jamás Que mi orquesta de cariño Es tuya Es tuya Es tuya Agregando tu frontera Consigues que me ancla tu vea Y me enredo entre tus olas Y arena Bésame Tu canción Tu canción Es tan dulce Es tan dulce como el alma de tu voz Afinar Afinar Tu caminar Tu caminar Cantándome los versos de tus besos En un concierto de silencios Navegando en tu frontera Consigues que me entre a tu vela Y me entendo entre tus olas de arena La de la voz